Batería a lo mejor Batería era Badotesterino My love My love, te estoy hablando Pero ya, ya lo he encontrado Claro, te estaba preguntando si batería era B-A-T-T-E R-E-Y Pero sí Voy a probar A ver si Si esto funciona A ver si Esta batería no funciona ¡Ah! Me está jodiendo Sabes que hay un capacitato 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 ¿Qué crees que puede ser un capacitato? Algo para guardar el círculo Vale ¿Cómo crees que es el capacitato? Ojo Eh, eh No un capacitator Capacitato Es una papa Es una papa Es una puta papa Esa no la he visto venir A ver Un poco de cheque Es una papa Gracias. ¿Me ataquen por la noche, cabrón, eh? También tiene sentido que me ataquen por la noche, ¿no? Pero eso que sí. Un poquito, por favor. Noroeste. ¿Noroeste realmente o me vas a atacar otra vez en...? ¿Verdad? 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 ¿¡Jajaja!" Bueno, Noroeste no está tomey... ...en mi school. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué te llamas así? ¿Por qué? ¿Por qué no es Kaka? ¿Por qué no es Kaka? Kaka. ¿Por qué? 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 ¿Suscríbete al canal? ¿Todo esto yo tenía? ¿Eso? Como lo vi de nadie. Capus. ¿Por qué no me traigo el mapa? ¿Y eso? ¿Eso? Me abandona. Me abandona. Pi, pi, pi. Ah. Pi, pi, pi. Esto se tiene que haber bugueado. ¿Dónde coño están? Pi, 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 pi. Me tapenia, tío. A ver qué pasa. El plan me lo tendrás que dar tú, ¿sabes? Sí. Por eso te digo, este año el plan me lo tendrás que decir tú. Sí. 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 No sé, no sé, no sé, no sé, no sé.